¿Qué es la democracia latinoamericana? Porque ni la extrema izquierda, ni el socialismo del siglo XXI, ni tampoco la extrema derecha, figuran prácticamente en esas elecciones. Bueno, México es un ejemplo de que en la política no hay muertos. Vimos como una vez que el PRI se pensaba que había desaparecido y surgió el PAN, vimos como después ha resurgido el Partido de Acción Nacional y el PRI también. Pero yo creo que es producto de lo que está viviendo el mundo de hoy. La gente anda buscando, más que ideología, es gobierno que resuelva los problemas de la gente. Es el caso de Francia con Macron también. No era ni de los socialistas tradicionales ni de los republicanos permanentes. Así es, pero venía del seno de la gente del gobierno. Pero lo importante que la gente está buscando es quién resuelva problemas. Porque ya el tema ideológico que es importante, porque siempre hay que tener claro un faro que guíe la vida de los hombres. Pero la gente se está dando cuenta que el mejor gobierno es el que me resuelve los problemas. Ya no es un problema ideológico. Si yo veo que esté gobierno, independientemente de la corriente ideológica que tenga, pero lo que se impone muchas veces es el pragmatismo producto de la globalización que estamos viviendo hoy en día, me resuelve mi problema. Bueno, con eso yo voy a estar independientemente de cuál sea mi corazoncito, por decirlo de una manera muy coloquial. Incluso en Chile parece que por esa vía también han dejado de lado tanto la democracia cristiana como los socialistas y están buscando en Piñera, que es un buen gobierno, tal vez con un sentido más pragmático. Sin duda, la gente está buscando un gerente que resuelva problemas y además que tenga la capacidad de liderazgo, de decir las cosas que hay que hacer, no porque la gente quiere que le digan las cosas, sino porque es necesario hacerlo para llevar a los estados, a los países a los mejores términos, que es en definitiva lo que la gente busca. Por eso tal vez Argentina, entre los partidos políticos, escogió también a un empresario como Macri y dejó de lado toda la izquierda radical, peronista. Es que hemos visto, doctor, embajador, en estos tiempos, por ejemplo, en Latinoamérica, que hubo un auge de la izquierda en estas latitudes, la gente pensaba o se había vendido como que la izquierda socialista es la que resuelve los problemas de los pobres y vimos que se ha empobrecido más Latinoamérica y que la situación fue mucho más grave, que fue duro. Entonces, no podemos seguir creando unas matrices de opinión como que estos son los únicos que resuelven los problemas de la gente y estos no porque son de derecha ni de izquierda. Incluso ya yo creo que el mundo de hoy no va hacia una dirección si de izquierda o de derecha, sino de buenas ideas. ¿Quién plantea lo mejor para resolver los problemas? ¿Cuál es el mejor gerente? Y eso es lo que está demostrando Latinoamérica en este momento, que viene de vuelta buscando gerentes en los gobiernos que puedan resolver los problemas que está viviendo el mundo. Además, también el tema de la corrupción, fíjense, el caso de Brasil, a pesar de los buenos programas que pudo hacer Lula da Silva, que de hecho la corrupción lo ha sepultado a él y la destitución de la presidenta, que por cierto fue aplicando la constitución y por una vía interna totalmente. Bueno, el caso Brasil, el caso Argentina también con la Kirchner. Es decir, el tema de la corrupción es gravísimo. Ya la gente, una de las cosas también que está en el tapete de hoy, es como buscar gobernantes que sean serios, que les resuelvan los problemas a la gente y que erradiquen la corrupción como un mal, un cáncer que está carcomiendo las sociedades del mundo entero. ¿Hay posibilidad de repatriar esos capitales que se van con la corrupción? Yo creo que sí, claro que sí. Se han hecho en otros países y eso sería un ejemplo importante en aquellos países donde se ha cometido acto de corrupción, que se repatrien los capitales y haya sanciones. ¿Por qué hay que hacer sanciones? Mientras no haya sanciones, el mundo no va a haber ejemplo y se practica con el ejemplo. Yo creo en eso. Ahora México sigue siendo actor muy importante en América Latina. Yo creo que México, Brasil y Argentina son tres de los puntos cardinales, aunque son cuatro los puntos cardinales, pero son tres de los factores muy importantes en esa dirección cardinal que debe haber. Sin duda, ellos tienen una influencia importante en Latinoamérica y juegan un papel fundamental, pero en Latinoamérica están sucediendo cosas importantes que han comenzado, como ya lo hemos dicho, los cambios que están sucediendo, es fundamental. Y yo creo que los líderes, en todo caso en nuestro país que nos corresponde, tienen que mirar hacia eso. El nuevo liderazgo venezolano tiene que buscar fórmulas que permitan resolver los problemas del país y cambiar el modelo y el sistema político en cuanto a la forma de resolver los problemas. No podemos seguir ya con discusiones que si de izquierda o derecha, sino quién de los líderes nos ofrece un modelo político que nos permita cambiar y enrumbar a Venezuela hacia algo distinto, hacia una cuestión moderna, que se inserten en el siglo XXI, pero de una manera efectiva, eficiente y que seamos ejemplos en el mundo. A bajar de lado el discurso ese también de que el norte es culpable de todo, el capitalismo, el imperialismo. Yo creo, eso ya es un discurso de modet. ¿Cómo voy a seguir yo echando mis culpas a los demás? Si ahorita Estados Unidos está preocupado en otras cosas, e incluso algunos plantean que el problema ha sido que Estados Unidos se ha olvidado de Latinoamérica porque estamos ocupados en el Medio Oriente y en otras cosas. Y se plantean todavía, hay gente con aquel discurso manido de que el imperialismo, que si los yanquis, los capitalistas, hasta cuándo con ese discurso que no ha hecho, no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Bueno, por el ejemplo, está 50 países en el mundo han aplicado un modelo como el que está viviendo Venezuela en este momento y ha sido una desgracia total. No ha habido ningún resultado. Entonces, ¿cómo hay gente que puede seguir creyendo en ese discursito barato del imperialismo, de los yanquis? No, lo que tenemos es que ponernos a trabajar, a buscar las posibilidades y las potencialidades que tiene Venezuela para enrumbar a Venezuela hacia un desarrollo verdadero con ciudadanos que tengan conciencia de lo que es ser ciudadanos de un país próspero, cambiar el modelo político, el modelo económico, de seguir basándonos en el petróleo y de seguir teniendo un estado dadivoso. Aquí lo que queremos es un país donde la gente trabaje, tenga oportunidades de estudio, capacidad para desenvolverse ante las nuevas tecnologías que exige el mundo de hoy. Eso es lo que está pidiendo el mundo. Y ese lenguaje revolucionario, Ana Arendt, en un libro sobre las revoluciones, precisamente niega ese constante discurso revolucionario de cambiar las cosas, pero para llegar a quedarse y empeorar la situación. Pero es que yo le digo a mis alumnos en clase todos los días que los revolucionarios de ayer son los conservadores de hoy. Es una estupidez a cada rato. Cada vez que se plantean revoluciones, que después se enquistan en el poder, no logran ningún cambio, se convierten en más de lo mismo y allí son ellos los mismos que tratan de que no haya ningún cambio para que no salgan del poder. Entonces, no ha sido tampoco ningún resultado, y bien lo dice Ana Arendt en ese libro sobre las revoluciones. Lo que volvemos a decir, ¿qué es lo bueno y qué ha sucedido en aquellos países donde hay instituciones fuertes, que funcionan, y gente con conciencia de hacer un buen gobierno? Y han funcionado las cosas sin necesidad de hacer alegorías de ideologías que son los mejores del mundo. No, no, tratando de cómo resolver las capacidades con que se cuenta en ese país. Bueno, uno se pregunta, embajador, por ejemplo, Japón, que es una islita allí, y cómo es el gran exportador de capital del mundo, y no tiene lo que tenemos los venezolanos. E incluso Alemania después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Nadie pensaba que Alemania pudiera ser, y hoy Alemania es una de las que subvenciona la crisis que ha vivido Europa. ¿Pero por qué? Porque han buscado, lo más importante es el ser humano, la capacitación del ser humano sin entrar en esos discursitos baratos de izquierda y de derecha. Por cierto, 10 años antes, Ana Arendt había escrito sobre los totalitarismos, y es donde dice que tanto el nazi, el fascista y el comunista es lo mismo, y que esa decisión de quedarse en el poder, tomando el poder en forma permanente, niega todos los derechos humanos. Es así, yo ayer con el caso de Londres lo decía, es decir, hay que cuestionar todos los totalitarismos y los fundamentalismos, no llevan a nada, porque al fin y al cabo el marxismo es otro totalitarismo más, que al llegar al poder se convierte en eso, son ellos los únicos, y lo vemos en Venezuela también, cuando nos dice que lo único que resuelve los problemas de los venezolanos tiene que ser el socialismo, y lo quieren imponer a trocha y mocha, y que ha resultado en Venezuela en 18 años de socialismo. Bueno, sobre eso vamos a hablar más adelante, porque también es interesante tocar el tema de la constituyente, que es un modelo también que pareciera no democrático como es en el mundo, sino con grupos muy particulares y para tener todo el control del Estado. Y muy grave para estos momentos. Regresamos con José López Contreras, profesor de Ciencias Políticas y Politólogos. Sí, señalábamos con el profesor José López Contreras que el totalitarismo a nivel internacional fueron movimientos exitosos frente a crisis, pero que fueron desastrosos porque fue la violencia y la guerra, especialmente el fachismo en Italia en la simbola Alemania, pero el comunismo también, antes que ellos, con los soviets, que era la fórmula única de representación popular, siguen teniendo de todas maneras influencia a nivel internacional, pero hay también tesis nuevas en ciencia política, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que los movimientos totalitarios han querido imponerse, e incluso a veces también con fachadas constitucionales, tratando de hacer eventos desde el punto de vista de la constitución y a través de eso decir que son más democráticos que todo el mundo. Es más, es que el tema de la democracia es una fuerza moral tan importante que hasta los propios dictadores la utilizan. Y en estas revoluciones, la revolución bolchevique, que hubiera su constitución, Cuba tiene su constitución, entonces tratan a través de un eufemismo democrático, decir que son más democráticos que todo el mundo y a través de eso quieren imponer modelos que al fin y al cabo van en contra de la democracia. Sí, que por cierto, Fidel Castro siempre defendía la constitución de 1940 que había deformado Batista en el 52, pero que cuando llegó la revolución no podía aplicar pena de muerte, no podía tomar las tierras, indemnizarlas, y entonces fueron decretos revolucionarios hasta el 76 que tenía una constitución, pero donde el Estado es la que maneja todo. La Asamblea Nacional sustituye a la soberanía popular y solamente hay diputados y parlamentarios del Partido Comunista. Así es, y a través de esos modelos se plantean entonces que son más democráticos que los demócratas. Y es una de las cosas incluso que se está... De hecho se llamaban democracias socialistas todas, las comunistas del mundo. Que son democracias asamblearias, es decir, que al fin y al cabo ellos dicen qué democracia, pero qué democracia, tú nombras allí una persona y porque una asamblea se decidió, ya es más democrático que el voto directo, universal y secreto. Bueno, además eso está muy claro hoy en el mundo. Incluso hay un trabajo del fallecido Giovanni Sartori que ha comenzado a hablar de la importancia que la democracia tiene que buscar, cómo defenderse, porque justamente la democracia permite por esa cuestión democrática que dentro de ella se coleguen ciudadanos que verdaderamente... Siempre muy flexible, muy permeable. Muy permeable, que es lo que se dice, la república se defiende, la democracia no, pero hoy la ciencia política debe comenzar a revisar justamente para tratar de cuidar y fortalecer la democracia como instrumento de convivencia y de forma de vida. Tal vez gente como Norberto Bobbio, que usted lo ha estudiado tanto en la universidad, son alternativas interesantes porque es una democracia donde hay justicia, pero donde hay mucha libertad. Claro, y son las deudas que dice Norberto Bobbio también que tiene la democracia, que debemos resolver. Justamente esas deudas hay que resolverlas porque si bien hemos alcanzado el voto universal y directo, también han habido desviaciones en la democracia que atentan contra ella y que muchas veces por esos actos democráticos que no son nada democráticos, hacen ver entonces que son más demócratas que los demócratas. El mismo tema de la corrupción, es una deformación de la democracia. En Corea del Sur acaban de quitar a la presidenta elegida democráticamente por corrupta y no pasó nada. La justicia marchó, el Tribunal Supremo de Justicia la condenó, hubo elecciones y así sigue el país. Pero es que así debe ser donde funcionan instituciones. Si bien usted fue elegido democráticamente por el voto directo y universal, pero al llegar a la función de gobierno se desvía de lo que es la accionar político, social, que tienes que llevar a cabo cuando estás en una responsabilidad pública, bueno, hay los mecanismos para destituirte. No quiere decir que porque fue elegido por el voto popular yo me voy a eternizar o me voy a enquistar y soy intocable, ¿no? Al contrario. En eso el sistema parlamentario no es como más eficiente que el presidencialismo latinoamericano donde llega alguien, hay que esperarse los cinco años. Algunas veces hay referendos revocatorios, pero ni siquiera se cumplen. En cambio en el parlamentarismo, cuando cambian la fuerza política, cambia la dirección del Estado. Sin duda que es una de las críticas que se le hace a las constituciones demasiado presidencialistas porque el parlamentarismo permite ese colchón en el cual pueda haber una discusión para resolver esos conflictos que se dan en el poder. Y una de las cosas que se buscó en la Constitución del 99, Venezuela fue justamente buscar mecanismos que le dieran flexibilidad a ese presidencialismo tan exacerbado que había en la Constitución del 99. Por eso el referéndum revocatorio que es interesante, ¿no? Sin duda, juega un papel importante. Y también el veto parlamentario, el veto parlamentario bien llevado, con una conciencia política que yo creo que es hacia donde también debemos avanzar. Porque el liderazgo político debe estar consustanciado con los cambios que está exigiendo el mundo de hoy. La Constitución mexicana, precisamente el Estado de México, ahora que hubo elecciones, acepta el referéndum revocatorio para el gobernador de México. Una cosa interesante porque es una fórmula de actualizar al votante con el elegido. Puede haber sido elegido bien, pero a lo mejor como gobernante no hay ninguna legitimidad de ejercicio, ¿no? Pero, embajador, esa es la discusión que hemos tenido hace tiempo con esa duda de la democracia de cómo involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Justamente para eso es el referéndum participativo. En tanto a que se convoque al ciudadano para que él también opine en política de decisión pública. Porque, ¿qué es la democracia? La democracia es precisamente participar en los asuntos públicos. ¿Y cómo voy yo a ser execrado de una discusión que es importante y me atañe a mí? Si el gobernador de un Estado o el alcalde de un municipio o el presidente de la República que tiene decisiones públicas en las cuales me atañen a mí como ciudadano, yo tengo derecho a opinar. Y esos mecanismos son importantes, pero para hacerlo cumplir. No precisamente para desvirtuar el concepto de la participación. Ahora, la ciencia política sigue siendo fundamental desde los viejos filósofos políticos, Rousseau, Montesquieu, Locke, todo el tema de la soberanía popular, ¿no? Y la consulta permanente a esa base del pueblo. Sin duda. Es que se ha considerado siempre el papel del pueblo en la toma de decisiones. Y desde allí, ¿cómo nace la democracia ya en el siglo XV en Grecia? Pues fue una decisión justamente en una sociedad politeísta en la cual comenzaron a decir ellos, ¿por qué tengo yo que estar consultando las decisiones con todos los dioses? Tengo que buscar un modelo que me permita resolverlo. Y fue cuando en el agora, en la época de Pitágora, comenzaron a discutirse públicamente los problemas y a buscarle solución. Bueno, la misma etimología, demócratos, kratos es el pueblo, el demócratos es el gobierno, la conducción. Es decir, la democracia tendría que ser esa consulta permanente. Nosotros seguiremos con otros escenarios internacionales, otras informaciones, otros análisis. Y despedimos a José Luis Contreras por este agrave diálogo sobre la ciencia política, como profesor de ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos.